Muy buenas a todos y a todas, en este vídeo os traigo unas recompensas que están regalando los amigos de Pre-Gaming y que creo que son bastante golosas, como vemos tenemos la recompensa del Player of No Battleground un juego que recientemente ha sido puesto como free to play y creo que le puede venir muy bien a mucha gente aquí tenemos paquete de aspecto exclusivo, fantástico también tenemos recompensas que han añadido el Madden NFL 22 paquete de Play of the Prime, del FIFA 22, del Rambo Sick Extraction del Dune Eternal, paquete expediente Arch, del Upper Legend en fin, un montón de recompensas que han ido añadiendo y que están muy bien a mi la que más me llama la atención es la del PUC, vamos a darle a reclamar, a ver que dice reclamar ahora, vale, esto lo haré luego así que ya sabéis, simplemente es para avisaros de las recompensas que han añadido que son bastante buenas y nada, esto es todo y nos vemos en próximos vídeos, un saludo